De una catira preciosa Una vez me enamoré Y después que me casé Me vencía muy cariñosa Me hacéis sentir una cosa Que de mi ser no repondo Mi negrito Quirindongo Sois una joya valiosa Y una catira preciosa Una vez me enamoré Y después que me casé Me decía muy cariñosa Me hacéis sentir una cosa Que de mi ser no repondo Mi negrito Quirindongo Sois una joya valiosa Quirindongo, Quirindongo Me parezco un negrito del Congo Quirindongo, Quirindongo Por una chica la vi despongo A mi me dicen el Quirindongo Porque yo soy muy enamorado Con las mujeres soy arrestado Pero sincero y muy querendón Y no desprecio locación Por una mujer la vi despongo Por eso me dicen Quirindongo Yo con membrero soy un campeón Quirindongo, Quirindongo Quirindongo, Quirindongo Me parezco un negrito del Congo Quirindongo, Quirindongo Por una chica la vi despongo Quirindongo, Quirindongo Me parezco un negrito del Congo Quirindongo, Quirindongo Cuando me enamoro no respondo Quirindongo, Quirindongo Quirindongo, Quirindongo Me parezco un negrito del Congo Quirindongo, Quirindongo Por una chica la vi despongo